Un chino nació en un pozo sol, las tripas le hicieron Cariño y latino pa'l pozo, las tripas le hicieron Los de Barca seguí pa'l pozo sol, las tripas le hicieron Mujer cayeron en un pozo, las tripas le hicieron Homosexuales y lesbianas pa'l pozo, las tripas le hicieron Millos cayeron en un pozo, las tripas le hicieron Cayeron su gente en un pozo, las tripas le hicieron Bisexuales y terrenero pa'l pozo, las tripas le hicieron Si no caen entre líneas pa'l pozo Las tres pa'l hicieron Y si caen en el aborto Las tres pa'l hicieron Pozo, pozo Disidente político pa'l pozo Las tres pa'l hicieron Negros y negras pa'l pozo Las tres pa'l hicieron Pozo, pozo Eres tú de los que piensan De natural que yo soy Eres tú de los que viven pendientes De que mi mundo me estoy Eres tú de los que apuntan A quienes están al aborto del pozo Eres tú de los que viven Negras la existencia del pozo Eres tú de los que viven Tengando un circo del pozo Eres tú un vendedor de miseria que tienen vida en el pozo, eres tú un contratista que sueña a ponerle la ropa al pozo, eres tú un politico que busca encontrarlo todo en el pozo, el pozo, el pozo, el pozo, el pozo. Para evitar que se muevan a la superficie, donde se vive de aparienzo con el nombre a veces, andate reci y no repite, ma de lo que te toca va a tener un solo en la cabeza sobre la boca. El pozo, 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 pozo. Pozo, 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 pozo. ¡Suscríbete! 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 Con ese corazón esto lo citamos ayer Una canción muy hermosa Estoy loca por tocarla muchas veces Para que realmente Transmitirle lo que Lo que con otra voz no es nuestra No podría transmitirle a alguien Desde este momento, pero bueno Gracias por estar aquí Vamos a continuar con el set Con Dios se cruce Dios se pase Dios se ha洗ido Dios se acer 남 Nicolás No, no, no No, no, no Dios se déjada диizando ¡Gracias!